Ya yo, es malo tener linda voz, porque te pueden matar. Ya, ya, ya. Oiga, la próxima semana se viene el Aquadance. Y Chino, pero que sea bueno en eso, ¿ah? Adivinen quién está ensayando ya mi copy. ¿Quién? Una de las parejas ya está ensayando, ¿ah? No le creo. ¿Quién? John y Jessy. Dios mío, son parejas en el Aquadance. ¡Qué romanticismo! ¡Qué linda canción! Perdóname si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo. Aunque se ha gustado que te despieras. ¡Qué linda que no estás lucida, te lo juro, quiero llorar por ti! Disculpa, no estoy creando, no estoy puramente. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte. Estoy muriendo, muriendo por verte. Me estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis zapatillas, con las que te dio diamantilla. A ver, esa es la canción que van a bailar. Amigos, simplemente amigos, y nada más, de Ana Gabriel. Siempre, como ya es costumbre, día al día, es igual. No hay nada que decir, ante la gente, es fácil. Amigos, simplemente a mí, y nada más. Pero quizás, no hay nada que decir, ante la gente, si cada quien llega a toda la noche finge un adiós. Y no voy todavía por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta No vamos a ir conmigo Y nos quedamos abrazados Pero esto en realidad no acepta nuestro amor Siempre nos damos todo el amor ¿Qué pasó aquí? ¡Casi la desnuca! ¡Compi! ¡Casi la desnuca Laila! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay! No puedo A ver, a ver No puedo No puedo Chino, por favor, enséñanos ese paso de acuadar Ahí está Lo van a hacer en vivo, producción La vida ¡Laila se asustó! El otro El otro La vida, la fuerza y mira eso, mira eso El otro. Ese. No. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sino! 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 ¡No, no, no! ¡Sino! 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 Y mientras tanto, George Deidane casi vota a Domène. ¡No! ¿Quién fue? El Cui. El Cui, el Cui. Ok, Mauricio Altamirano casi vota a Domène. ¡No! ¡Dios mío! Tranquilidad. No pasa nada. Un rebalón no es caída. Ok, mi querida compañera, cuéntenme ustedes. ¿Qué vamos a ver ahora? Tenemos un top 10. Un top 10. Pero, ¿sabe qué? Primero vamos a darle buenas recomendaciones. Por favor. Venga, yo la acompaño. Vamos a hablar de algo genial. Porque, ¿sabes? Siento una frescura increíble. Seguro es porque uso pasta dental Blendax ultra frescura. Realmente me siento con mucha más libertad y confianza para hablar de frente. Hablar de frente. Eso es Blendax. Es frescura y protección para tus dientes con tecnología alemana hecha en Ecuador. Blendax. ¡Blenax! 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 ¡Me encanta! ¡Blenax! Ok, perfecto. Y ahora mi compi, cuénteme, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver baile. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Acompáñenme porque tenemos el top 10 de los bailes de pareja. Así es. Mejor, ve. Vele, ponle play. Chau en la tarima me pone la canción. La carnita, el choque, el pase del tregón. Fia así que va a lo banco, a lo sube, lo sube, lo sube. Lo sube, lo sube. Lo sube. Lo sube.